Hola, yo soy Margarita López y hoy día veremos el último día de clases del primer semestre. Vamos con la nota. ¿Cómo lo pasaste hoy a la convivencia? Bien, porque compartí el último día de semestre con todos mis compañeros y igual hubo mucho para comer. La pasé súper bien, porque fue un día súper genial, hubo mucho para comer y fue un día súper genial. ¿Y cómo lo pasaste hoy a la convivencia? Bien, porque tuve mucha alegría con mis compañeros, compartí más y celebré el último día de semestre. Bien, súper bien, porque hoy día jugamos harto también. Me alegré porque mi compañero es la primera vez que los veo sonreír así como porque siempre está triste. ¿Y qué te gustó más del día? Los juegos y la música que pusieron en la sala, porque nos divertimos mucho. Pasarla bien, con mis compañeros todos juntos. También pasarlo juntos porque casi nunca estamos todos y es lo mejor que pasarlo con nuestro amigo. Y esta es la nota de hoy día. Espero que a la que os haya gustado nos vemos en el segundo semestre. ¡Gracias! ¡Gracias!